Joe Biden no quiere soltar Pensilvania, acabamos de verle aterrizar allí en el estado que puede decidir estas elecciones, seguramente el camino más directo hacia la victoria, pero no el único. Pasará la jornada electoral en Scranton, su ciudad natal y una de sus bazas y también en Filadelfia, hasta volver hasta aquí a Wilmington Delaware, donde ya ultiman los preparativos en la sede de la noche electoral demócrata. La electrizante final de la carrera presidencial, Trump ha recortado la distancia frente a Biden, que la ha mantenido durante meses a algo de menos de siete puntos a nivel nacional, en torno a dos en los estados clave. Todo apunta a que los demócratas han conquistado el voto por correo y el desafío es hacer hoy lo mismo, el último día con las urnas abiertas. La apuesta azul, todo a Pensilvania. En la última noche de campaña, los demócratas peinaron el estado que puede decidir las elecciones. Está en vuestras manos, le recordaba en Pittsburgh. Vamos a ganar aquí, afirmaba. El candidato demócrata ha centrado su campaña en estados reñidos que Trump les arrebató en 2016, pero sobre todo en esta región industrial que él ganó con Obama. Es el principio de un nuevo día, les prometía. Y acusaba al presidente de dividir la nación y avivar las llamas del odio. Así de emocionada le apoyó la cantante Lady Gaga. Es vuestra oportunidad para votar en contra de Donald Trump, que cree que puede agarrar a vuestras hijas, hermanas, madres y mujeres por cualquier parte de su cuerpo, le dijo al público. Kamala Harris insistió también en Pensilvania. Obama en Florida. Broce final a una campaña que ha favorecido al exvicepresidente. Empezó en su sótano por la pandemia. Acaba encontrando la banda sonora de su campaña. El contrapunto a los abarrotados mítines de Trump. Veremos si esta noche suena el claxon. ¡Gracias!